¡Ladies and Madafuckers! Amigos, ¿cómo están? Llegó el lunes de Luisito Rey y tenemos nuevo video. Primero videoblog del año y lo estrenamos con nuevo fondo. Y el día de hoy hablaremos de la fantasía y la realidad. Mucha gente vio demasiada televisión de chicos y por eso anda fantaseando muchas cosas. Javier, ¿dónde estamos? ¿Para qué me trajiste aquí? Pasa, te tengo una sorpresa. Mi amor, muchas gracias. Adiós. No tienes nada que agradecer. Quería que nuestra primera vez fuera increíble. ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué? Pues encuérdate. Estamos acostumbrados a imaginar el futuro y eso no nos ayuda a veces. Y nos vamos a casar en la catedral. Y vamos a tener dos hijos. No, tres hijos. A mí me gustan mucho los niños. Ok, tres hijos. Ya quiero que acabe el año. Ya quiero entrar a la secundaria. ¿Tú no? Y no, no es algo que se quite con la edad. Bueno, guaporitas, así más o menos les tienen que quedar sus galletas. Recuerden que es muy fácil hacerlo siempre y cuando tengan mi horno. Si no, pues bueno, suerte en el comalda. Bueno, mátenme sus fotos porque a mí me encanta todo eso. ¡Bye! ¡Ay, se ven súper padres! ¡Ay, no se ven tan difíciles! Las voy a hacer. ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ay, quedan un poco aguadas! Mira mis galletas. Me quedaron casi iguales a las tuyas, Yeya. ¡Ay, sí, igualitas! ¡Sí! Aunque no lo crean, el ser muy seguro de ti mismo puede ser contraproducente. Mañana es terciera de la universidad, ¿no? Sí, pero no estudié. Es que a mí siempre como que me va mejor cuando no estudio. O sea, cuando no estudio, paso. Es como un don, ¿no? Bueno, yo le digo don. Rechazado. Bueno. Él como quería trabajar un rato. ¡Ay, mira qué bonito vestido! Yo me iría mejor con algo más flojito. ¿Qué? ¿Por qué más flojito? ¡Porque eres una cerda! Ah, pues no sé, digo, para que estés más cómoda. Ve cómo se le ve a la modelo. Así me quiero ver. Pues sí, pero la modelo pésalo con brazo tuyo. Bueno, como quieras. Disculpe, señorita. Quiero que me lo cambie. No se me ve como aquí. Yo creo que se encojó la tela con la lavada o quién sabe por qué. Veanme. Veanme nada más. Hay que reconocer cuando algo no nos va. Me voy a rapar, como bien dicen, para tener muchas novias latinas y muchos carros lujosos. ¡Ja! Ya me lo imaginé. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! Debí de haber ido a la peluquería. ¡Ja! Y aunque no lo crean, fantaseamos sin que nos demos cuenta. Antes que pase más tiempo contigo, amor. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Debí llorar. Pues no canto tan mal, ¿eh? No dices igual de cantante. A ver, ¿cuál sería mi nombre artístico? Carlos Enamorado. ¡Ja, ja! No, no. No, tiene que ser algo más internacional. Gracias a todas las que vinieron a verme. Las amo a todas. Soy Charly in love. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo solo quiero darte un beso y me voy a la anteciencia. ¡Mañanas! ¡Ustedes! Y si me grabo cantando para ver cómo se escucha. Mala idea. Creo que no te falte nada. Hoy quiero darte un beso. Antes que pase más tiempo contigo, amor. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Debí llorar. El estilo de la futanía. Pero vamos a lo bueno. La lucha entre la fantasía que nunca va a pasar y la triste realidad que casi siempre pasa. La perspectiva y la realidad. Lo que crees y lo que es. Hola, señor. Ya acabé el aseo. ¿Quiere que haga algo más por usted? Creo que sí. Señor, ya no hay jabón para lavar la ropa. Apúrate que tengo jabón en el cabello. Inspírate, me estoy echando acondicionador. Sí, pero tengo frío. Te dije que ahorita... Ah, me doyó los ojos. Ay, espírate. Ah, estoy ciego. Mis ojos. Llegó la Mega Stick. La nueva hamburguesa Mega Super Non Plus Ultra Stick. Una hamburguesa difícil de roer. O sea, de comer, pues. ¿Te atreverías a comerla? Por el trabajo, estoy acostumbrada a comer rápido y casi no mastico. Cuando mordí la Mega Stick, casi se me quedó atorado del bocado que le di. Mega Stick. Traté de morder la Mega Stick completa y casi se me rompe la mandíbula. Es genial. Mega Stick. En la cena de año nuevo fue lo que cenamos, sí, una Mega Stick. Sí, una hamburguesa para todos. Sí, y somos 20. Mega Stick. Solo me comí la mitad de una Mega Stick y miren, quedé embarazada. Lo que hace ese Mega Stick, sí. Mega Stick. Para combatir el hambre en el país, veremos una Mega Stick a cada estado para que lo repartan de todos los mexicanos y así no padezcan de hambre. No es grande, no es gigante, es Mega Stick. Hola, vengo por una Mega Stick, por favor. Es un Mega Stick. ¿Qué? Amor, ¿te gustó? Me encantó mi vida. Borrar el historial reciente. Últimos cinco minutos. O menos. La verdad es que me la paso increíble contigo y pues quería preguntarte si quieres dar el siguiente paso. No sé, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. Oye, Marta, ¿y ahora que ya somos novios, ya te podré ver en persona? Ahorita no puedo, guapo. Estoy ayudándole a poner la mesa para la cena a mis papás. Te extraño. Te extraño. Es la siguiente. Voy a subir una foto llorando para que veas cómo sufro por ti. En su mente ellos piensan que se ven así. En realidad se ven un poco diferentes a eso. Y gente sexy de YouTube, este fue el primer videoblog del año. Si reconociste alguna de las situaciones que hablamos por acá, pues ayúdanos compartiendo el video y también dale tu bonito like para que nos dejes saber que te gustó el video. Suscríbete aquí en la parte de abajo porque este año tenemos muchas cosas para ti preparadas. Así que, pues para que no te pierdas alguna, solamente dale click aquí en la parte de abajo y listo. Me despido y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video sorpreso, ¿sale? Cuídate mucho. Bye. Marry, cuídate. Les mando muchas letritas de amor, menos a ti, güera, a ver. Traté de morder la megastica, ¿eh? Y ya tenemos más espacio para grabar. Corte. Los odio. Debí de haber ido a la peluquería. O mínimo usar espejo. Y además, en esta ocasión tenemos mi cara aquí. Pero pon en los comentarios quién quieres que aparezca su cara en el siguiente vlog. Aquí en el Cité Reynos va bien. Que no te falte nada. Muchas gracias.